¡Suscríbete al canal! No lo conozco, pero lo conozco físicamente porque en un periodo de su vida vivió en Santelmo y lo veía entrar permanentemente al mercado de Santelmo cuando era muy importante y nos cruzábamos permanentemente. Y creo que era mi cliente en la farmacia, ¿eh? ¿Qué compraba? Mi mamá tenía una farmacia de esquina y compraba siempre drogas peligrosas. ¡Ah! ¿Cómo se llama la chica? A Tamara la he conocido de chiquitita. ¡Oh! Y era hermosa, ¿eh? Ahora tenía pinta. Ahora era hermosa. ¿Qué pasó, Tamara? Tiene muy linda piel. ¿Vegaste el estirón? Sí, no, no. ¿Vos sabés que muchas veces te acariciaba la cara cuando eras chiquitita en serio? ¡Qué lindo!